Hoy el concepto de Universidad-Empresa-Estado en Alianza Estratégica lo estamos logrando. Estamos reunidos con ETV en los preparativos de nuestra jacatón. Bienvenidos a la transformación digital de nuestra ciudad. Soy Camilo Lea, Vicepresidente de Empresas y Ciudades Inteligentes de ETV y los invito a participar en nuestra jacatón Reto Bogotá, donde vamos a transformar a las empresas y entidades de nuestra capital. La cultura inteligente permite que desarrollemos de manera evolutiva y sostenible nuestra ciudad. Soy Fabián Villalobos, Gerente de Mercado y Preventa en ETV. Bienvenidos a la jacatón. Como organización de conocimiento, con las capacidades de sus estudiantes y de su comunidad universitaria en alianza con ETV, estamos haciendo una apuesta por la transformación digital y por la solución de los problemas de la Bogotá región. En ETV entendemos que la construcción de una verdadera cultura inteligente parte no solo de la tecnología, sino también de las personas y de los procesos. Por eso, con el apoyo de los estudiantes de la universidad distrital a través de la jacatón Reto Bogotá, estamos construyendo cultura inteligente. Creemos en el talento de los estudiantes de la universidad distrital. Estamos convencidos que de ahí saldrán las ideas que van a construir hoy el mundo de mañana para Bogotá.